A partir de ahora, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, las organizaciones empresariales o sindicales que accedan a ayudas públicas tendrán que garantizar que al menos el 40% de los miembros de sus órganos de dirección son mujeres. Habrá un periodo de transición de hasta cuatro años para que se cumplan estos mínimos que, a partir de ese momento, serán absolutamente obligatorios.